Porque la Libertadores es para Capos, no es para Chibolo, Michael Rossi, para Cabea Fred, la SFG de la Libertadores, porque tienes que ir allá a jugar en Defensores de Chaco, tienes que jugar en Guayaquil, tienes que jugar en Alianza, ha campeonado de verdad el gran aporte de Jefferson, Benavente, ¿quién tiene más pase gol que Benavente en Alianza si no ha jugado en Alianza? Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Noticias Perú, los invito a suscribirse y activar la campanita para obtener más de mi canal. Philly Butters menosprecia el bicampeonato de Alianza Lima, como vemos el polémico periodista fiel a su estilo, no dudó en decirle sus verdades a este equipo blanqueazul. Alianza Lima es el bicampeón sin duda del fútbol peruano, tras quedarse con el título nacional ante Melgar. Sin embargo, para el periodista polémico, Philly Butters no es gran cosa lo que ha conseguido el equipo del pueblo y dejó un duro mensaje pensando en la Copa Libertadores 2023. Les estoy diciendo Alianza Lima para la Copa Libertadores, mira, yo no he visto un solo partido de Alianza Lima, ni uno, no tengo que verlo, porque el fútbol peruano me lo conozco. Pues según Philly Butters, campeonar para Alianza Lima, universitario de deportes y esporte en cristal no es un gran mérito, por mucho que nos duele a todos los peruanos, es facilísimo acá. Alianza Lima para Libertadores, mira, yo no he visto un solo partido de Alianza Lima, pero ni uno, no tengo que verlo, en el fútbol peruano me lo conozco. La campeonada en el fútbol peruano para la U, para el S, no es gran mérito, no es gran mérito, por mucho que nos duela a nosotros los peruanos. Y acá el tigrío me quiere vender humo. Mira, es facilísimo. Le vas a renovar a Barcos, Barcos es un jorde entrecasa, en la Libertadores no pasa nada. Ni dos, un backcentro, 28 años. 27, 28, que pueda jugar hoy, ¿no es cierto? En cualquiera de los cinco grandes argentinos. Porque la Libertadores es para capos, no es para chibolos, Michael Rossi, para cabear frente. Es el fogue de la Libertadores, porque tienes que ir allá a jugar en Defensores del Chaco, tienes que jugar en Guayaquil, tienes que jugar en Santiago, tienes que jugar en Brasil, entonces no vas a llevar un patita para que se fogueen. Le vas a pagar un pata para que aprendan. Ya está. ¿Acaso en Alianza ha campeonado de verdad el gran aporte de Jefferson? Benavente. ¿Quién tiene más pase gol que Benavente en Alianza y no ha jugado en Alianza? ¿O no? Es zorrito Aguirre. Tú tienes que poner lo que tienes que poner y a ver si con esas contrataciones no te haces un papelón y queda tercero en el grupo para el repechaje, creo que sí. Los capos son los capos. No hay ni que ver. Sabemos muy bien que Philly Batters no es de la blanqueazul, sino de la camiseta crema de Universitario de Deportes. Él criticó la continuidad de Hernán Barcos, quien arreglará con los íntimos para renovar por toda la temporada 2023, en la que Alianza Lima tendrá la Copa Libertadores. Barcos es un jugador de entrecasa, para la Libertadores no pasa nada, es lo que dijo Batters. Luego comentó por lo que necesita Alianza Lima para competir en el torneo de clubes de la Comebol. Dime tú si estás de acuerdo con estas ideas de Philly Batters. ¿Crees que él tiene la razón? Escríbeme aquí abajo en los comentarios y comparte este video. Perfect, 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 perfect.